¿Cómo lo lleváis churritas? Mi nombre es Nandi, estamos aquí en el canal de Motoscoot y hoy os traemos este variador Pro, este embrague Pro de J.Costa, de su gama de competición y lo vamos a montar aquí en nuestro motor, el de carrera, para que veáis además el montaje. Por supuesto que nos lo vamos a llevar a la mesa para analizar los materiales que utiliza y la tecnología que utiliza y lo vamos a explicar como en cada vídeo para que podáis entender perfectamente cómo funcionan. Antes de iniciar el que veamos con todo lujo de detalles este variador y este embrague deciros que la transmisión variador embrague, la función es la de la gestión del motor la de llevar el motor a esa parte de revoluciones por minuto donde funciona de manera efectiva y este variador y este embrague están perfectamente configurados para eso para que en competición, en este caso en la gama competición, siempre mantenga un régimen óptimo estamos hablando de que estos motores están rodando en torno a las 13.000, 14.000 revoluciones por minuto y siempre mantiene ese régimen de manera constante. Lo que nunca tiene que olvidar una transmisión, en el caso de J.Costa lo ha trabajado mucho es que, no sé si lo sabréis, supongo que sí, la transmisión nunca da potencia, nunca genera potencia. El único lugar donde genera potencia un motor es justo en su cilindro, ahí es donde se genera la potencia y desde que se genera ahí hasta que llega a la rueda trasera se va perdiendo los caballos por rozamiento, por calor, por desgaste, se va perdiendo. Entonces, la función de la transmisión es la de gestionar la potencia pero tiene que mantener la potencia en su máximo nivel hasta que llegue a la rueda trasera. Os voy a poner un ejemplo super gráfico que el otro día escuché y además me parece muy interesante. Los motores de Fórmula 1 son los más evolucionados del mundo. Van a crear un motor de eficiencia 50. Significa que cada unidad de energía que entra en un motor de Fórmula 1 el 50% llega hasta la rueda trasera. El otro 50% se pierde. Y estamos hablando de un motor de Fórmula 1. Un motor, el que usamos todos los mortales, como puede ser este o cualquiera tiene una eficiencia del 20 o del 30%. El resto, el 70 o el 80% se pierde. Fijaros la importancia que tiene una transmisión para poder hacer llegar el máximo número de caballos desde el cilindro hasta la rueda trasera. Que muchas veces nos centramos solamente en el cilindro. Y esta parte es fundamental para hacer que esos caballos lleguen de manera efectiva a la rueda trasera. Pues lo que vamos a hacer ya con estas dos cajitas es que nos las vamos a llevar a la mesa y vamos a empezar a analizarlo. Pues aquí ya tenemos el variador, el J-Costa Pro en este caso para un Minarelli horizontal y como siempre, que nos gusta, traeros el producto cerquita para que lo podáis disfrutar en casa y ya estáis viendo la pinta de este variador que es realmente bonito y bien construido. Bueno, lo primero, decir que este cuerpo está hecho en aluminio y está mecanizado en CNC lo que le da una precisión muchísimo más alta que cualquier otro variador que está fabricado en fundición. En este caso, este está mecanizado con CNC y ya luego estáis viendo ese color como negro, oscurito y es porque el cuerpo es de aluminio pero está tratado con un proceso cerámico. ¿Eso por qué? ¿Por qué lo del proceso cerámico? Porque esto le da una dureza que hace que este variador prácticamente sea eterno. O sea, tiene muy, muy poco desgaste y eso es un punto diferenciador en los variadores de J-Costa. Bueno, vamos a meternos ya con el trabajo ¿Cómo trabaja este variador? ¿Qué es lo que le hace tan especial? Como bien siempre se indica a este variador le llaman que tienen un movimiento transversal o axial. ¿Y por qué? Bueno, estáis viendo, vamos a poner aquí el alojamiento de las masas porque este variador funciona con masas que son estas no funciona con rodillos convencionales funciona gracias a estas masas y ahí dentro estáis viendo el alojamiento a ver si lo vemos un poquito con un poquito más de definición y que le dé la luz lo estáis viendo ahí, ¿verdad? El movimiento que hace la masa es un movimiento longitudinal y no es un movimiento curvo como hace un variador convencional y esto es realmente bueno porque ya hemos visto en el inicio del vídeo la importancia que tiene la transmisión para que no se pierda potencia en ese punto entonces los movimientos axiales o radiales, en este caso es axial son movimientos longitudinales y lo que hace es que la transmisión de potencia sea mucho más efectiva estas masas funcionan de manera longitudinal trabajando de manera axial o transversal pero que lo que es el paso de potencia el paso de la energía desde lo que viene siendo el cuerpo hasta la campana se realiza en un movimiento recto entonces ese movimiento siempre es más efectivo que uno que se haga de manera curvo vale, nos vamos ahora a la parte trasera que estáis viendo ya estos agujeritos bueno, pues estos agujeritos tienen la función de refrigerar todo el cuerpo sobre todo el alojamiento de las masas y esto es realmente importante porque nosotros y de primera mano lo digo hemos tenido la mala experiencia de llegar a sacar rodillos deformados vale o prácticamente derretidos por la temperatura que se alcanza en los variadores bueno, pues esto gracias a estos agujeritos se reduce muchísimo la temperatura y aparte evitamos el posible efecto que pudiera hacer de vacío dentro del alojamiento de la masa y ahora nos vamos con ese punto tan especial y es ese casquillo interior a ver si lo enfoca ahí está ¿veis ese casquillo? ese casquillo está hecho de bronce y esos puntitos negros son inserciones de grafito ¿y esto qué es? ¿o qué significa? esto es una lubricación en seco o sea, no necesita el bulón que se esté lubricando constantemente no hace falta que se le ponga lubricación directamente esos puntitos negros es la propia lubricación y yo la verdad es que lo desconocía esto del grafito pero es verdad que me han dicho que cuando una llave le costaba entrar en una cerradura se manchaba con la punta de un lápiz que son de grafito y directamente la llave se lubricaba entraba llave perfectamente y prácticamente siempre terminaba moviendo el bombín de la llave y yo no sabía que el grafito pues tenía esa característica esto es un pelotazo de verdad que es un punto diferenciador de los variadores costa increíble sin embargo en los convencionales siempre tenemos que estar con el bulón engrasándolo constantemente otro de los puntos súper buenos que tiene este variador y es los puntos de contacto que tiene la campana con el cuerpo un variador convencional aparte de que los rodillos convencionales empujan lo que viene siendo la campana tiene unas guías que son sus puntos de apoyo que es donde se mueve el sistema de variador convencional sin embargo el de costa no tiene guías directamente el único punto de contacto que tiene la campana con el cuerpo es mediante la cabeza de cada una de las masas esto lo que hace es que tiene un punto de rozamiento mínimo y volvemos a lo mismo tiene una pérdida de potencia una pérdida de energía mínima no es como un variador convencional que tiene muchísimos más puntos de apoyo y eso lo que hace es que reduce más la transferencia de potencia desde la parte del cilindro hacia la rueda trasera y nos vamos ahora con la campana y esto es una campana que está fabricada lo voy a poner más cerquita que está grabado además en láser está fabricado en acero inoxidable y esta forma se da gracias a una técnica de embutición y lo que os quiero decir es que está hecho de una única pieza lo que le da muchísima más dureza a todo el conjunto y con la técnica de embutición se le ha dado esta forma y aquí tenemos las masas las masas del variador J. Costa ¿de qué está fabricado? esto está fabricado de una mezcla entre un plástico fibra de carbono y Kevlar lo que hace es que sea un compuesto súper duro y aparte que tiene un desgaste mínimo lo que aguanta muchísimo tiempo Costa nos lo envía también con dos juegos más de diferentes pesos de esa manera podemos hacer una configuración del variador del peso que tiene que llevar el cuerpo perfecto y aquí vamos con otro de los puntos diferenciadores del variador de Costa y es el bulón que ya estáis viendo ese color negrito y es porque tiene un tratamiento de nitruro de titanio y esto le da una dureza y aparte tiene la propiedad de ser antifricción tiene una antifricción que lo que hace es que funcione este bulón en el casquillo de manera perfecta en este punto en este bulón hemos tenido muchos problemas con otros variadores y es porque al final posiblemente nos producía una cierta holgura que hacía que no trabajara bien el bulón entonces al final perdía propiedades el variador sin embargo Costa ha trabajado muchísimo en este bulón para darle ese tratamiento y hacer que funcione siempre de manera correcta y por último este casquillo que es un espaciador un espaciador que cuando lo montemos ahora en el motor vais a ver dónde va instalado y es el espaciador el casquillo el que le da la distancia correcta del variador a lo que viene siendo el interior del cárter pues este sería el variador de Jota Costa vamos a pasar ahora mismo a ver lo que es el embrague y aquí tenemos el embrague de Jota Costa en su gama pro en este caso para Minarelli horizontal y estáis viendo lo bonito del mecanizado de este embrague yo que soy un enamorado de los mecanizados hay ciertas piezas que dan pena hasta montar que directamente tendría en la vitrina de mi salón y es que realmente es bonita al igual que su campana esta campana funciona con este embrague vienen en conjunto este producto viene en conjunto porque una cosa está fabricada para el embrague y el embrague está fabricado para esta campana o sea que funciona todo del mismo conjunto cositas ya curiosas peculiares que estáis viendo esta campana no tiene labios como vienen siendo las convencionales y es que un embrague convencional tiene zapatas que se abren de manera externa en este caso este funciona mediante unos casquillos de cobre que por fuerza centrífuga chocan contra la campana y esto tiene muchas mejoras entre otras el de zapatas el normal produce residuo entonces en este labio no deja escapar el residuo y hace que termine fallando no teniendo las máximas prestaciones el embrague este no produce residuo este directamente choca estos casquillos de cobre con la campana y no producen residuo así que funcionan super bien según nos comentan además en la salida realiza muy buena salida estamos hablando de motos de competición la salida es fundamental en las motos de competición cuando un embrague abre muy seco directamente ¿qué ocurre? la rueda delantera se te levanta la salida con este embrague te facilita muchísimo la gestión es muy normal llevar el peso a la rueda delantera echar el peso a esa rueda para que no se te levante pero con este embrague te facilita mucho ese trabajo y luego tenemos aquí estas arandelitas de ajuste que luego cuando nos pongamos a montarlo en el motor vais a ver donde van colocadas y como se instalan así que este es el embrague el precioso embrague de Jota Costa y ahora sí vamos a coger tanto variador como embrague nos vamos al motor y vamos a instalarlo lo primero que vamos a hacer es montar el embrague con las poleas las poleas que vosotros tengáis en este caso estas son unas malos con el muelle de contraste que el muelle de contraste iría justo aquí ¿vale? asentado en este alojamiento y el embrague pues está ahí espérate ahí lo veis entraría ahí el muelle de contraste si lo veis esta forma es ovalada y esta forma coincide con el eje de las poleas que también tiene esa forma ovalada entonces tenéis que hacerlo coincidir ¿ok? en lo que yo voy a hacer necesitáis la ayuda de otra persona o sea lo suyo es que estéis dos personas ¿por qué? porque uno va a tener que estar apretando ahora os lo voy a enseñar para que entre el eje justo por aquí y esto está bastante duro y luego otra persona que se encargue de poner esta tuerca importante esta tuerca es de 34 y necesitáis una llave 34 por norma general las llaves 34 no vienen en las cajas de herramientas genéricas ¿ok? la tenéis que adquirir aparte normalmente las cajas de herramientas genéricas vienen hasta la 30 o hasta la 32 bueno pues esto sería apretando de esta forma hasta que pase ahí está el eje y luego se pondría la tuerca voy a ir pidiendo ayuda pues aquí ya está montado le he tenido que pedir ayuda a mi chica ¿vale? y ya por último yo siempre le doy con la pistola de impacto con una como esta doy el apriete y ya queda perfectamente fijao así que ya el embrague con la polea ya está montado pues aquí ya estamos con el cárter y antes de empezar siempre por favor tened el cárter limpio para que funcione correctamente tenéis que tener el cárter limpio yo me ayudo de esto esto vamos lo hemos consumido en las carreras vamos cada vez que salía de entreno cogíamos esto y esto desengrasa quita mierda o sea lo deja todo súper sequito y súper bien así que súper recomendado los limpiadores estos bocas que van que te cagas ¿cómo montamos esta transmisión? primero tenemos aquí el espaciador este espaciador que viene con el variador ¿ok? lo llevamos al final luego cogemos el variador que lo tenemos justo aquí el variador ¿ok? lo tenemos aquí y le ponemos la campanita le ponemos el bulón y lo metemos en este sentido ¿ok? en este sentido ahí estaría montado ¿ok? luego ¿qué vamos a poner? yo siempre pongo para meter la correa es importante que metáis la correa un poquito en la polea porque si no no va a llegar con facilidad a la parte del variador me ayudo de la campana porque si no se me estarían cayendo las masas ¿vale? entonces me ayudo de la campana ok una vez puesto podéis quitar si queréis la campana y bueno mira no se caen del todo las masas se podrían caer pero bueno si no os ayudáis un poquito las arandelas en este caso que yo ya me lo he visto antes yo tengo que montar las cuatro arandelas ¿ok? y las metemos aquí en el eje por último montamos la campana y su tuerca y esto estaría ya montado a falta de apriete ¿ok? por otra parte ya tenemos aquí la correa en la zona del bulón y nos faltaría poner la semipolea en este caso tenemos una de este y seis y aquí ponemos la semipolea pues aquí ya veis la transmisión montadita la campana perfectamente montada el variador el embrague perfectamente montado la compresión que tiene el motor me cago bueno churritas ya tenemos instalado la transmisión me comprometo con vosotros a probarlo por supuesto en circuito porque esta transmisión es la que se va a quedar en este motor primero porque me parece una obra de arte y segundo porque está muy bien construido pero lo vamos a llevar a pista ya nos han dado la fiabilidad la seguridad porque tenemos además buen contacto con Jota Costa de que este material es top que se han estado testeando al máximo nivel en campeonato de España esta transmisión de Jota Costa tanto el variador como el embrague lo vamos a testear Jesús ya está deseando probarlo que el otro día nos dejó un comentario tengo ganas de volver a montarme en el scooter de carrera y quiero volver a probarlo y lo vamos a comparar con la transmisión que teníamos justo antes sabemos las velocidades máximas a final de recta sabemos la aceleración gracias a nuestro cuadro de adquisición de datos que lo tenemos todo completamente guardado así que vamos a hacer una gran comparativa y cuáles son mis conclusiones bueno mis conclusiones son que esta transmisión el variador funciona de manera más efectiva es más sencillo o sea realmente simplifica el funcionamiento reduce los rozamientos y es bastante más efectivo por ese movimiento transversal que ya hemos hablado que es mucho más rápido y emite no solamente que es más rápido sino que emite más potencia mantiene más la potencia la otra tiene más pérdida entonces yo creo que es bastante más efectivo y el embrague bueno disipa bastante mejor por el calor ya lo hemos hablado antes no tiene labio aparte no produce residuo tanto el variador como el embrague porque el variador los de rodillos también emiten residuo y es mucho más limpio esta transmisión nosotros cada vez que terminábamos en treno cada vez que teníamos que limpiar y estaba negra o sea que había que estar por la correa por los rodillos por las zapatas del embrague todo había que estar limpiándola porque si no no funcionaba correctamente y con esta transmisión es mucho más limpia es mucho más efectiva o sea que yo tengo muy buenas conclusiones de este producto bueno churritas si os ha gustado el vídeo ya sabéis ese super like que tanto ayuda y si no está suscrito suscribiros que ya viene otro vídeo en este caso el próximo creo que viene de tema de carburación de carburadores y carburación ok yo que vosotros no me lo perdería y me comprometo con vosotros me comprometo que este motor irá a pista irá al circuito y se va a testar y se va a comparar vale porque es importante también hacer ciertas comparaciones vamos a ponerlo a punto o sea que va a molar bastante el vídeo y no olvides entrar en motoscood.net para todo vuestro repuesto mejora de la moto aumento de prestaciones hay de todo y constantemente están sacando ofertas no os lo perdáis churritas un placer como siempre y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo